Por favor, dame una explicación. Si es porque los tramposos arruinaron el juego, no hay solución, señor, lo siento. Muy buenas, compañeros. Muchos me pedíais una llamada urgente a EA Sports, concretamente FIFA 15, por la modificación en el precio de los jugadores en el mercado de fichajes. Esto afecta a miles de youtubers que suben FIFA, por eso esta llamada va dedicada a ellos. Vamos a intentar reventar el reto de 6.000 likes antes de 24 horas para seguir llamando a grandes compañías. Quiero verificar a todos y cada uno de los que me sigan en las tres cuentas oficiales, Instagram, Twitter y Facebook como miembros oficiales de la central, así que uniros ya mismo. Hola, buenas tardes. Gracias por contactar a Electronic Arts. Mi nombre es Carlo. ¿En qué puedo ayudar? ¿Qué me está vacilando? Me estabas diciendo que me escuchan mal y ahora me oye mejor. Esa es hubo real. Esta voz es la mía. El precio de los jugadores se ha modificado. Sí, se ha modificado, en verdad. ¿Vente, Jenny? Soy Jennifer. Jennifer, vale. ¿Quién eres tú, cojones? Soy Carlo del soporte técnico de Electronic Arts. Seguro que a ti te gustan bien gordas, ¿no? Para metértelas en la boca. ¿No? Ya me has irritado. Bienvenido a Electronic Arts. Buenas tardes, la tienda en área. Tengo a Messi y no puedo venderlo. Me estáis intentando tomar el pelo, Nerea. No haya que recurrir a cosas como comprar monedas de forma ilegal. A ver, escúcheme una cosita. De forma ilegal no, porque usted sabe que el tradeo no es ilegal. No, tradear no es ilegal. Lo que me habéis hecho a mí es una putada. Hablando claro, Nerea, desde el respeto, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Yo te entiendo perfectamente. Desde aquí te pido disculpas. Sé que es una medida que de primeras puede parecer un poco injusta para ciertos usuarios, pero que a la larga tiene que ser mejor para todos. En principio, la esencia del Ultimate Team, desde el estudio del FIFA, no es un juego simplemente de tradear cartas para conseguir monedas. No consiste solo en eso. Pero yo vivo de esto. ¿Me entiendes? Ya, lamentablemente. Sí, sí, sí. Yo te entiendo perfectamente. Pero lamentablemente no podemos hacer otra cosa. ¿Qué puedo hacer, Nerea? Pues lamentablemente no podemos hacer nada. ¿A seguir así para siempre? Sí, en principio sí. Es como va a ser en el juego para todos los usuarios. Esto es una medida, además, para todos los usuarios, todas las plataformas. Le voy a pasar a mi mujer, que es la que lleva el tema de los sobres. Sí, buenas noches. ¿Con quién estoy hablando? Es con el electrónico, mi nombre es Adolfo, ¿en qué te puedo ayudar? A ver, Jenny, ponte un momento. Oiga. Perdón. ¿Quién eres? Adolfo. Sí, dígame. Eh, requiero el correo electrónico donde tiene registrado su juego de FIFA en Origin. Sí, dígame. Necesito el correo. Oiga. Necesito que me dé un correo electrónico donde tiene su cuenta de Origin. Soy Jennifer. Ajá. Te escucho. Lo que pasa es que seguro que a ti te gustan bien gordas, ¿no? Para metértelas en la boca. Niño, no puedo hablar con tu novio virtual. Luego te llamo. Buenas tardes, gracias por haber llamado a Electronic Arts. Roberto, ¿en qué puede ir a darle? Estoy llamando al equipo de Electronic Arts FIFA. Sí. Vale, me gustaría explicarte un problema grave que me ha pasado y la verdad es que estoy bastante, bueno, molesto con el tema. Ya que tengo una comunidad de FIFA en España muy nombrosa, de gente muy unida y lo que nos está pasando ahora mismo no tiene nombre. Habéis cambiado con alguna actualización el mercado de fichajes, lo tenéis reventado. Entonces, yo vivo de esto. ¿Qué hago? Quiero que me explique lo que está pasando aquí. Sí, vale. Lo que pasa es que el estudio ha decidido sacar una actualización, actualizar el mercado transferible de FIFA Ultimate Team poniendo unos límites de precios a los jugadores. Eso se llama franjas de precios para que los jugadores más valorados sean más asequibles. Ok, si justamente usted se queja de que ahora los jugadores que había comprado antes por un precio mayor ahora tiene que venderlos a un precio más bajo. Yo estoy tradeando, es decir, tradear es legal, ¿me entiendes, Roberto? Sí, sí, lo entiendo perfectamente. Tradear es legal y es algo que es parte del juego, pero no se preocupe, la franja de precios... Pero, ¿cómo no me voy a preocupar si tengo una comunidad detrás? Por favor, ayúdeme, por favor. Yo lo entiendo, pero la franja de precios le permite también tradear. Le voy a pasar a mi mujer, que es la que lleva el tema de los sobres. Ella se lo va a explicar. ¡Ponte un momento! Sí, hola. Eh, buenas tardes. Buenas tardes, sí mío. Sí, sí, escúchame. Medio hora, 30 euros, una hora, 45. Esto, masaje con masturbación manual. Sí, vale, lo que pasa es que... Hago masaje para mejorar tu apatencia, tú haces correr mejor que nunca. ¡Qué mierda, Bastión! Suscríbete y verás todo lo que viene detrás, es la cura que calcula toda tu felicidad, revierta el botón de like, vídeos de Tortos y Crack, llegaremos a 100.000 y muchísimo más.